Me llamo María Elisa Salas Hernández, soy la directora del Centro de Desarrollo Infantil Xostla. Nosotros somos una institución en donde se brinda servicio a las mamás trabajadoras o estudiantes de escasos recursos. Atendemos a los pequeños desde los 45 días de nacidos hasta los 2 años 11 meses. Contamos con las áreas de lactantes y maternal. Esto es enfocado al brindar al pequeño una educación inicial. Dentro de nuestro servicio contamos con las áreas de psicología, pedagogía, nutrición y el área psicológica. Este es el área de consultorio, obviamente pediatría, pasan lo que vienen siendo los niños para que obviamente los chequemos con respecto de cómo vienen. Aquí en esta área lo que hacemos es que revisamos lo que viene siendo uñitas, si no traen golpes, si no vienen con gripas o alguna otra enfermedad, porque obviamente si vienen con este tipo de cositas, pues los niños no pueden entrar porque con las uñitas ocasionamos algún accidente. Y si vienen con enfermedad de alguna gripa o diarrea, pues obviamente los niños no pueden entrar así porque pueden contaminar a los demás o en su defecto no pueden trabajar como debe de ser. Mi nombre es Alejandra, soy mis de lactantes 2 y bueno, lo que vimos fue activación, que son los movimientos colombinos. En este caso les pusimos música movida para relajarnos un poco, el cuerpo, sacudirlos la flojera. Hola, mi nombre es Guadalupe Ortiz Pérez, soy psicóloga de profesión y represento el área de psicología del Centro de Desarrollo Infantil de San Miguel Xoxtla. Entre las principales funciones que tenemos como área es el lograr que el niño tenga un sano desarrollo, pero sobre todo el que su ambiente sea óptimo para que este trabajo que es en conjunto, bueno, se vea reforzado por todas las áreas. Mi nombre es María Teresa Pazibarra, soy licenciada en Trabajo Social y llevo el área de Trabajo Social aquí en el CENDI de San Miguel Xoxtla, donde se le brinda información a los padres de familia desde el proceso de preinscripción. Una vez que ellos tengan todos los documentos requeridos que se necesitan para ingresar a CENDI, los traen aquí a las instalaciones de CENDI, posteriormente se les hace una visita domiciliaria donde se les aplica el estudio socioeconómico. Posteriormente, ya cuando se les aplica el estudio socioeconómico, se les da una hoja donde vienen todos los requisitos completos que se necesitan para que puedan inscribir a su pequeño. Y ya después se les orienta de cómo va a ser el proceso de y el consejo. Buenos días, mi nombre es Julio César Vázquez, soy padre de un alumno con mi hija, se ha vuelto muy sociable, no hace mucho berrinche como otros niños, se involucra con el abuelo, con el tío, con la tía, habla, bueno, no habla, pero ya se expresa con señas, baila, mi hija baila, apenas tiene un año, tres meses, baila, corta los gatos, ya camina. Y comparando con los sobrinos, pues hay sobrinos que no son así muy sociables, uno los agarra y quiere llorar. Aquí nos involucran mucho con ellos, ha habido actividades, nosotros nos invitan a participar, a leerles cuentos, a este 30 de abril que pasó, salimos de payasos, le hicimos un pequeño show. Buenos días, mi nombre es Iván Contreras Torres y soy un papá Zeny. Desde que mi hija ingresó a esta institución, he notado múltiples mejorías en su desarrollo del habla, su confianza, su forma de expresarse y comportamiento en modales. Sí, ingresó aquí desde los dos años, actualmente ya está en Maternal 3 y la verdad lo recomiendo ampliamente, el trato de las maestras, del personal, todos ellos son muy eficientes. Entonces, de mi parte yo sí recomiendo a estas instituciones y que sigan adelante, que las sigan apoyando para que sigan creciendo.